Estamos al aire con los dos pies en la tierra y la mirada clavada en ti. A partir de este mes trataremos de comentar lo más importante que sucede en el mundo de la música en la voz de un especialista como es Carlitos Ramos, mejor conocido como el ambulante sino precisamente porque es ambulante, sino porque forma parte de un grupo artístico que se llama Los Ambulantes. Es un proyecto en el cual sus integrantes tienen especialidad en diversas facetas artísticas y él concretamente se dedica al ramo musical. De hecho, él trabaja también para una tienda de discos, por lo cual tiene de primera mano las novedades y los comentarios de la gente que va y compra discos con él. Este mes es muy especial simplemente por el hecho de que Amnesty International cumple 50 años. Esta campaña que se dedica a hacer recaudaciones, donaciones y todo eso y que solamente y en verdad ha creído en el aspecto musical lanza una publicación muy especial también y muy única. Es las canciones de Bob Dylan. En este disco nos topamos con que Dylan es en verdad el portavoz de la generación de los sesentas, no tanto Cream o Beatles y me atrevo a decirlo y lo sostengo. ¿Por qué? Porque personas como John Lennon se inspiraban directamente sobre él. Lo importante es conseguir la edición cuádruple que le saca todo el jugo a todas las canciones de Dylan. Es un tributo, es desde Joan Baez, o sea, pueden pasar incluso artistas actuales a Brilabin. Hay sin fin, hay sin fin de artistas. ¿Qué es lo que los discos que se han vendido más en Pueblo en el último mes? En el último mes, pues hay dos, bueno, aprovechando la visita de Emanuel este fin de semana y que no es simplemente un disco para señoras. La producción es impecable y qué bueno que decida renovar y refrescar su música. Y mucha gente no lo compra porque dice, son las mismas canciones. Pero no, en verdad, escucha uno el disco y te deja con un muy buen sabor de boca e incluso te convence para que lo vayas a ver. ¿Cómo se llama el disco? Emanuel Acústico, en vivo. En los últimos días salió un disco que ha dado muchísimo de qué hablar. Incluso yo pienso que ha dado más que hablar que a de él. No tanto en el talento, sino que cómo lo ha destrozado la prensa y cómo lo ha adorado la prensa británica. Y no solamente británica, sino que nacional. Es el disco de Born to Die de Lana del Rey. Fíjate, tuve la oportunidad de escuchar la versión de 15 temas y ella se autodenomina la Nancy Sinatra Gangster. O sea, pero es muy buena, tiene propuestas. De hecho, mucha gente piensa que es su álbum debut y no es cierto, es su segundo disco. No nos podemos perder, sin duda, discos como la orquesta del Titanic de Serra y Sabina. Y el título lo dice todo. Fíjate que desde el título te están diciendo, la orquesta del Titanic. Y cabe remontarnos e imaginarnos ese momento donde la orquesta del Titanic se estaba hundiendo y los músicos daban todo, daban todo a flor de piel. Aunque sabían que iban a morir. Y a lo mejor es un sarcasmo por parte de Sabina y de Serra. Pensar de que en verdad ya están viejos y que ya no tardan mucho en morir, algunos de los dos. Y por eso lo tienen que hacer del mejor modo, que es musical para ellos. Pues muy bien, muchas gracias. Este es Carlitos Ramos que cada mes estará comentando aquí en La Jungla las recomendaciones musicales. Tú y yo nos vemos en la próxima de La Jungla de Mariana.